¿Qué tal? Felino, Tiger, Puma, esta ocasión nos superamos, los divinos laguneros, Black Panther, Blue Panther, Blue Panther, estamos en este momento 1 a 0. Así es, ya lo dejo a mi padre, Tiger, Puma, Felino, vamos por ustedes. Con la cuadra, son los laguneros para creer un territorio, en el México es el territorio de los divinos laguneros, Tiger, así que me van a siguiendo, aquí estoy. Así que tú decides, con la estrecha, cuando vos te siguieras, vamos.